Participan en el clásico Carlos Gómez Con el número 1 el entry de la cuadra San Jorge Integrado por Impredecible con César Mora Forma equipo con el número 1A Increíble con Javier Matías Barajas Número 2 formado por Épico con Daniel Santiago Con el número 2A Literal Moisés González García Número 3 la pareja de Raeza Farm formada por Chino Black con José Ortega Y con el número 3A Chateau Montras con Rubén Escalona Número 4 Inde en la sociedad de la cuadra San Antonio y el rancho Pozo de Luna Enrique González Número 5 Evan Asquifar del rancho La Soledad de Álvarez Freddy Fuentes Número 6 Barro Negro de cuadra Tehuantepec José Luis Campos Número 7 Puro Corazón de cuadra Afadl Alfredo Barajas Y con el número 8 Balak del rancho Santín Sebastián Morales Arranca el clásico Carlos Gómez Está destacando el número 2A Literal Por el lado exterior está colocándose en la segunda posición Barro Negro En tercero está avanzando Chateau Montras Por dentro se viene moviendo Épico Buscando acomodo el Roano Increíble entre ejemplares Viene corriendo parejo con el número 3A Chateau Montras Por el lado exterior el número 4 Inde Atrás vienen buscando acomodo el 8 Balak Al fondo corre el número 7 Puro Corazón Están bordeando la curva final Adelante ahora está Épico Medio cuerpo de diferencia sobre Chateau Montras Avanzando increíble pegado al riel Por el lado exterior está moviéndose Número 6 Barro Negro Al parejo de Literal número 2A Entran a la recta final Increíble por el riel Por el lado exterior Literal Se retrasa Épico Atacando por fuera con la gorra roja Barro Negro Comandando increíble Lo ataca Literal por el centro de la pista Por el lado exterior lo hace Barro Negro Se acerca Balak pegado al riel Increíble aguantando la presión Increíble está conquistando el clásico Carlos Gómez Barro Negro en segundo Tercero queda Literal Así llegan Conquistando la cuadragésima cuarta edición del clásico Carlos Gómez de grado 2 En el círculo de ganadores número 1A Increíble Potro Roano de 2 años Criado en México en el rancho San Jorge Defiende los colores de la cuadra San Jorge Entrena Samuel de la Rosa Montó Javier Matías Barajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!